hola soy miriam de sandmi scrap y estoy aquí de nuevo para presentaros el último proyecto con la colección cactus de nuria scrap and tips vamos a ir enseñándolo yo no tengo tutorial voy a ir diciendo medidas porque es muy fácil con las medidas yo creo que se puede realizar voy enseñándolo y a su vez haciendo con la regla voy dando las medidas bueno vamos a comenzar con la portada adorno con flores las medidas son de 25 con 5 por 22 he hecho dos cartones 1 con 20 por 16 con 5 y este de rayitas de 15 con 5 por 13 el de las rayas tiene esta imagen en la parte de abajo yo he sacado otra copia y he recortado lo que es el dibujo y lo he puesto en 3d con cartón por abajo le he pegado creo que se llaman en amels unas cositas así y unas esquinas en color oro el lomo es de 6 centímetros por los 22 igual que antes y nada unas cadenitas con cintita puntilla y adorno en este caso he puesto un adorno de de cactus de cactus el cascabel y este álbum lo voy a regalar y para un cumpleaños y a quien va regalado le encantan los búhos así que le he puesto un poquito de regalo y por atrás muy sencillo lo mismo igual que la portada y estoy le echo a mano con troqueles de la billota para el cierre utilizado puntilla y vamos a comenzar a verlo por dentro en la contra portada he hecho una solapa vamos a mirarla por fuera con un bolsillo con dos tarjetas y aquí decorado con madruña he decorado con una puntilla finita para darle un toque más bonito es una solapita de vamos a ver la medida de 25 por por 20 y en el 20 hacemos un pliegue de un centímetro troqueles de la máquina para la foto y ahora otro bolsillo con un tag y unas tarjetitas de la colección el bolsillo mide 25 por yo los hago un poco a ojo porque como tiene lo de la máquina troqueladora de mano al quitarle pero mira por ejemplo en lo que es el blanco me mide 9 pues será 9 con 5 y el otro pues 8 que será 8 con 5 la primera página las páginas no son de sobre son páginas simples con espina simple también no la hice doble en el cual haces la estructura primero tienes la espina pegada y vas pegando primera página se pega y después la parte de atrás yo tuve un fallo porque no me acordé que que no eran de sobre y fui haciendo páginas y páginas y cuando me doy cuenta no las había pegado entonces fui por delante y por detrás haciéndolas y no me di cuenta aquí se nota el fallo ya veréis más adelante que no que no está mariposita de la máquina abrimos solapita popa este popa me gusta mucho casi siempre lo hago en todos mis proyectos ponemos aquí cinta para el cierre una solapa dos tres solapas bolsillo aquí he utilizado velu para el bolsillo impreso en casa porque aquí yo no me llegan los papeles digitales impresos de Nuria entonces hay que buscarse un poquito la vida los impresos los que Nuria tiene impresos no llegan aquí no se envían entonces pues te buscan un poquito la vida y pues nada en casa lo impreso en la misma impresora tag y tarjeta para fotos siguiente página solapa solapita y esto es una solapita mira esto las solapitas anteriores son de 14 por 10 no sería de 14 15 porque le metemos el el pliegue para hacer la mestañita para meterlo dentro de lo que es esta página el recorte aquí pues para que haga la solapa sería 15 por 10 y así con las 3 en esta sería de 15 con 5 16 con 5 lo mismo para el pliegue meterla dentro abrimos solapa para fotos otra solapa de esto es de 20 con 5 pues sería de 21 con 5 lo mismo para el pliegue de la solapa fotito bolsillo y tarjeta cerramos y cerramos este es otro de mis favoritos de de los álbumes también suelo ponerlo siempre que con las flores no queda con las flores de la portada no queda muy bien vamos a intentar subirlo de aquí un poquito la cascada es otra de mis favoritas y para quien va al álbum le encanta por eso se la he hecho también ¿veis lo que yo decía? mira aquí me había pasado lo mismo que la hoja anterior por eso tuve que poner un trocito aquí para tapar lo que es esta cosita blanca que esto se lo taparé también con alguna tira para que no quede así de de feo vamos a la siguiente página otro copa este es lo que hace del cierre y es una tarjeta sobre que es de 13,5 por 15 recordar que sería no llega a 15 esto es el el largo del folio lo pongo a la mitad y corto a la medida que quiero le pongo con una troqueladora un borde aquí al al bolsillo y tarjeta para fotos es cierre con y más abrimos popa aquí ya se nota bien la página las partes de atrás que ya está hecha la medida a la que corresponde pegas lo que es la primera y ya por detrás hay que trabajar encima de de aquí para este cierre con clip una solapa una solapa con puntilla y abrimos tarjeta para fotos y cierre con clip popa esta es la primera vez que lo realizo me fijé en el popa este yo lo saqué de rosy scrap abrimos a ver si se ve completo así y después para aquí que puedes pegar fotitos pequeñas aquí he realizado un bolsillo con tarjeta aquí también podemos poner una foto cerrar a ver aquí cierre otra vez con cinta una solapa solapa con bolsillo que tira hacia arriba esta solapa es de 13.5 pues sería 14.5 el pliegue de un centímetro esta es de es por 18.5 y esta es de 19.5 o sea 20.5 para el pliegue por 14.5 las tarjetas todas son de 14 por 10 que serían para fotos de 9 por 13 solapa para fotos y una solapita de 14 por 10 que sería 15 por 10 otro pop-up una tarjeta que se abre que es lo que hace de cierre también y así para dos fotos y aquí se puede poner alguna pequeña esto aquí una solapa aquí he utilizado otra vez el velo para que puedan poner una foto y si quieren poner otra y para fotos un cierre metálico que va enganchado a la solapa con un brach que es lo que te hace de cierre aquí tengo imán para que pegue otra solapa otra solapa con bolsillo aquí he puesto una tarjeta dejado abierto por un lado para poner el tag y otra solapa para fotos y llegamos a la contraportada a la parte trasera lo mismo los bolsillos igual que la que la portada con la diferencia aquí que hizo en el bolsillo aquí lo hice solapa y tarjeta y tag pues aquí está mi proyecto espero que os haya gustado mucho la colección es preciosa me ha encantado trabajar con ella me encanta el color lila ya tenía ganas de trabajar con un color así y nada hasta la próxima nos vemos en el siguiente proyecto hasta luego